Dos años se tardaron Antonio Gamoneda y Luis Moro en realizar la carpeta Un animal oculto. Este trabajo en conjunto nos presenta los textos del poeta y las ilustraciones de Moro, quien ha venido trabajando el tema de los animales y la naturaleza desde hace algunos años. Ahí ha sido una labor delicada de ir viendo toda su poesía, de ir eligiendo fragmentos y al final componer esta carpeta, que son pequeños retazos de lo más útil de su obra y de lo que tiene que ver con el mundo animal, que es quizá lo que más me sugiere. Él es un hombre muy meticuloso, ha cuidado cada coma, cada pequeño espacio, con una humildad que no te puedes imaginar. Me decía, disculpa que incida en esto, pero me gustaría aquí darle un espacio, me gustaría aquí cambiar el ritmo y esta palabra dividirla. Él es un hombre y decía, como viejo editor, me gustaría el poder retocar cada punto, cada coma y dije, bueno, para mí es un honor. Este proyecto continuará ahora con Elena Poniatowska, que al igual que Gamoneda, recibió el premio Cervantes. Para este libro de artista, Luis Moro adelantó que veremos otra faceta de la periodista mexicana. Elena es narradora, efectivamente es una gran periodista, pero tiene también una fase poética que ella reconoce que le gustaría más cultivar, pero muchas veces la situación no se lo permite y tiene siempre temas sociales y políticos en los que involucrarse, pero ella tiene una parte sensible hacia la poesía y estamos trabajando con la... El libro de artista Un animal oculto de Antonio Gamoneda y Luis Moro puede ser visto y adquirido en la Galería del Centro Cultural El Plaza, Nuevo León 73, sexto piso en la Colonia Condesa. Noticias 22, Alberto Aranda.